Y hay preocupación también por el incremento de los femicidios. Según el Ministerio del Interior, en lo que va del año se registra un aumento del 50% de muertes de mujeres con relación a las cifras del 2016. El gobierno impulsará una campaña de prevención para reducir estas inquietantes cifras. Paul Romero, con más. Un triple asesinato conmocionó a la madrugada de este lunes a los habitantes de la parroquia El Quinche, en el oriente de Quito. Tres mujeres de nacionalidad cubana fueron mutiladas e incineradas por un ecuatoriano que después del repulsivo crimen se mató. Esta información la confirmó el comandante de la Policía Nacional, General Diego Mejía. Este señor vivía con una de las ciudadanas cubanas. Y lógicamente llegan a la madrugada porque le habían desalojado del domicilio hace 15 días. Llega el día de hoy y les procede a agredir. Por defensa salen las otras muchachas y también son acuchilladas. Luego de eso él también se da una apuñalada en el estómago y se lanza a la calle. El asesinato de las tres mujeres cubanas, la madre y sus dos hijas, incrementa las inquietantes cifras de femicidios en el Ecuador, como lo reconoció el ministro del Interior, César Navas. Tenemos un incremento de femicidios en relación al año pasado aproximadamente del 50%. Según el Ministerio del Interior, en lo que va del año se registran 63 casos de femicidio frente a 30 casos ocurridos en todo el 2016. Por esta razón, las autoridades anunciaron la implementación de un sistema de alerta temprana que incluye el seguimiento a los involucrados apenas se presenten denuncias de agresiones en la fiscalía o en las unidades de policía comunitaria. Vamos a visitar tanto a la posible víctima como al posible victimario, para que sepa el posible victimario que estamos atrás de ellos. Más del 80% de femicidios, según la Policía Nacional, es ocasionado por personas del círculo cercano de las víctimas, como parejas sentimentales o convivientes.